Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Son las 2 y 5 de la tarde Día 16 de mayo de 2016 Y nada, estoy yendo a Spice de Mar Que es donde suelo ir Porque hay taquillas y tal para poder ir a nadar Y entonces, estoy yendo para allí Porque hoy quiero hacer una prueba De a ver cómo va la natación Del Ironman Voy a intentar, en un principio, nadar 3.800 metros Aunque voy justo de tiempo para que no me cierren las taquillas Así que bueno, lo que dé el tiempo Dará, pero Esto será un test, tanto para probar el material De exterra, como Para ver cómo me veo de fuerzas y tal Para nadar casi 4 kilómetros De cara al Ironman de Lanzarote Y este será el último entrenamiento Bueno, igual no, pero bueno Este será uno de los últimos entrenamientos de natación Y mi idea es que luego Pues, mañana O así, también combine con alguno de correr Un poco a ritmo exigente Y nada, uff Cuánta gente hay por aquí hoy en Barcelona, madre mía Así que, nada, voy ahora Para Spide Mar A ver si está abierto Porque hoy es festivo en Barcelona Y nada Wuuu Venga, venga, vamos para allá Vaya, por Dios, pues mira si es mala suerte Que resulta que como hoy es festivo en Barcelona Spide Mar estaba cerrado Solo lo abrían hoy De 10 de la mañana a 2 de la tarde Así que vamos al plan B Que es ir a nadar a las piscinas del Forum Y a ver si los chicos del kitesurf y todo eso Pues me dejan dejar las cosas ahí en su esto Como me han hecho otras veces Vale, pues ya estamos en el agua Estrenando este estupendo anopreno de Exterra Y también estoy de estreno de gafas Que el otro día vi una oferta en Wiggle Y he pillado estas gafas Muy bien, por cierto Que son polarizadas y tal Y para el sol van perfectas Así que nada, voy a intentar haber si nado Como había dicho Al final he tenido que dejar En el puesto de socorrista de ahí Justo debajo las cosas Porque me daba palo ir hasta allí Y andar siempre pidiendo favores y tal Así que venga, vamos para el agua Y a ver que tal va la cosa Que puto asco, por Dios O sea No sé si en la cámara se estará viendo Pero, buah tío Hay unas olas que es O sea, me resulta imposible Imposible Primero, nadar recto Segundo Tener un mínimo de técnica, tío Y es que O sea, en serio Llevo 914 metros nadados Siendo sinceros O sea, es que incluso alterno Espalda con crawl Porque es que O sea, no sé Tengo una sensación De que no avanzo Yendo en crawl Que no es ni medio normal Y no sé Si es que O es que hoy Realmente esto es bastante marea O O es que soy un mierda, tío O sea, la verdad Que me estoy rayando bastante Porque Iba con confianza Para la bici Joder Voy con confianza También para correr Aunque Seguramente mañana Tenga que hacer un último test A ver que tal estoy Pero De verdad que nadar Va a ser milagra, tío O sea Pensaba hacer un tiempo De De una hora y media O algo así Pero es que yo creo que O sea, ni con eso O sea, si hago una hora cuarenta O así Bastante va a ser Espero que al menos Ahí en Lanzarote Pille menos marea Porque esto me agobia un huevo Y pensar que también estaré rodeado De dos mil personas Pues Me agobia bastante Así que mira Aunque Estaba bastante motivado Por lo bien que habían ido Las pruebas de la bici Y todo eso Buah, tío Es que nadar de verdad Que puto cáncer Por Dios No sé ni si hoy Haré mil novecientos metros Mira lo que os digo Seguramente que Vaya allí Vuelva Y Daré por concluido El entrenamiento Y ya Esta semana A ver si viniendo algún día A primera hora Pillo menos mar Buah Porque vamos Es que no sé si si veis Luego cuando edite el vídeo Ya miraré a ver si se nota Pero es que Hay unas horas Que no es ni medio normal, tío Buen dios Bueno Puto asco De verdad, eh Buah El material Y las gafas Y el gorro y tan Muy bien, tío Pero el que no va nada bien Es que mira Mira, mira Qué hora Ala Venga Alegría Que agobio, por Dios Que agobio Vamos a ver si consigo ir ahí A las piedras Y volver Y me han notado A tomar por culo ya Pues estoy hasta el coño Hay una semana del Ironman Y que no sea capaz De nadar Ni 500 metros seguidos En crawl Esto sí que es penoso, tío Ya lo siento por Roberto Espósito Que ha sido un profesor Extraordinario Pero es que Esto me falla O sea Haber salido aquí Al mar A hacer algo de técnica También dentro del mar Y no en las piscinas del forum Pues Igual he pegado un poco con esto Pero tío Es que no puede ser, eh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video